Buenos días a todos en casa. Buenos días niños y niñas de todo nuestro país. Espero que estén muy bien y es un gusto estar con ustedes el día de hoy, que me estén escuchando por esta vía. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio el día de hoy con nuestras manitos, ¿ok? Vamos a decir, nosotros preguntamos ¿cómo están en casa? Y los niños me van a contestar bien, ¿sí? Y si no están bien, también, entonces ponemos un dedito abajo, pero no quiero que suceda, ¿sí? Vamos a ver cómo están los niños hoy. Bien, muy bien. Entonces queremos arrancar con una canción para animarnos y que estemos felices en casa. Y recuerden niños, muy importante seguir nuestras normas de salud. Lavado de mano constante con agua y jabón. Y recordarle a papá y a mamá utilizar el uso de la mascarilla correctamente, ¿sí? Y también evitar salir de casa si no es necesario. Entonces niños, vamos a cumplir con esta meta. Dedito arriba, ¿sí? Le vamos a decir a papá y a mamá que hay que cuidarnos. Y ustedes niños, a ver si van a lavar la mano constantemente con agua y con jabón. Dedito arriba, mmm, me parece muy bien. Así que vamos a iniciar el día de hoy para animarnos. ¿Qué tal? Si con una canción para saludar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo ¿Cómo estás? Vamos a zapatear ¡Vengan esos pies! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Venga, arriba! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a este show a comenzar! ¡Wow! Entonces, amiguitos, ¿qué tal? Con esta energía vamos a empezar nuestro tercer taller del día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar el taller número 3, como les había mencionado. Como en los talleres anteriores se le viene recalcando, papá y mamá ayudar a nuestros niños cuando vamos a utilizar objetos de riesgo, como es la tijera y en el caso de la goma. Los materiales que vamos a utilizar a continuación serían una media, en el caso de nosotros vamos a utilizar un molde de fieltro. Puedes utilizar la media si la tienes en casa, un molde de tela o de fieltro, el que se te sea más favorable. Adicional, fuami, color naranja, un pequeño retazo de fuami, color blanco y color negro, el cual vamos a hacer los ojos de nuestro títere. Y se preguntarán, ¿qué títere vamos a elaborar el día de hoy? Pues hoy vamos a elaborar un pato, por eso vamos a utilizar el color amarillo. Pero, pueden utilizar el color que más les gustan a nuestros pequeñitos, hay patos blancos y hay patos con lindas plumas de colores. Eso queda a decisión del niño o de lo que puedan otorgarle en casa. Adicional, vamos a utilizar goma y tijera. Iniciamos recortando los moldes. Primero, vamos con los ojos primero, ¿sí? Para los ojos yo tengo un pequeño molde aquí blanco, puedes utilizarlo ovalado o redondo si así lo deseas. La parte más grande va a ser de color blanco. Medimos para tener el molde. Y con la ayuda de papá y mamá, vamos a hacer el recorte de nuestro primer molde, que va a ser el de los ojos. ¿Listo? Tenemos la parte blanca y vamos a elaborar una parte color negro, un poco más pequeña, que va a ir en el centro. De esta forma. Tenemos el blanco y vamos a colocar el negro y vamos a obtener nuestros ojos, ¿verdad? Una vez que tengamos los moldes ya elaborados, ya ya los tengo por acá elaborados, vamos a proceder a pegarlos, ¿verdad? En nuestra media o en el molde de tela o en lo que hayan conseguido en casa, ¿sí? Vamos a proceder a pegar los ojos. Primero uno. Y después el otro. Muy bien. Así queda nuestra media. Y después de los ojos, vamos a pegarle, a ver niños, le pegamos una boca al señor pato. ¿Ustedes creen que es una boca? No, no, no. El señor pato tiene un pico. ¿Listo? ¿Ok? Dedito arriba, un pico, ¿verdad? Vamos a realizar entonces, con el foamy de color naranja, un molde muy parecido a la letra V, ¿sí? Vamos a colocarlos para tomar el molde. ¿Listo? Algunos no reconocemos todavía la letra V, así que le pedimos a mamá, a papá o mi abuelita que me enseñe para hacerlo de la mejor forma posible. Recortamos dos moldes. Con mucho cuidado. A ver, algunos pequeñitos ya lo saben hacer. Con mucho cuidado. Recortamos nuestro primer molde. Listo, así queda. Necesitamos dos, ¿verdad? Dos, porque el pico del pato tiene que abrir cada vez que hace su sonido. Y hablando del sonido, ¿cómo hace el pato? A ver, los niños en casa, ¿cómo hace el pato? ¡Cuac, cuac, cuac! A mí me gusta ese sonido. ¿Quién había escuchado un pato? Sí, ¿verdad? ¡Cuac, cuac, cuac! Muy bien. Vamos a pegar el pico de nuestro señor pato. ¿Y qué tal, niños? Vamos a ponerle un nombre, ¿verdad? Todas las personas tienen un nombre. Todas las mascotas tienen un nombre. Así que, ¿qué tal si le colocamos el nombre a nuestro querido amigo? ¿Qué le parece Pato Lucas? ¿Sí? ¿Se parece al Pato Lucas? Bueno, de esta forma va quedando mi amiguito. Ahora, chicos, tenemos el ojo y tenemos el pico. ¿Qué tal si le colocamos unas chapaletas o unas patas? ¿Sí? Porque las patas son muy similar a las chapaletas que utilizan para nadar. Entonces, les voy a presentar aquí una pequeña forma como la chapaleta, ¿sí? Vamos a armarla con ayuda de un adulto. Nuestra primera chapaleta, recuerden que tienen que ser dos patas. Vamos a recortar nuestra forma. Estamos haciendo todo con el foamy naranja, pero si tienes otro color, también lo puedes hacer en casa. Hay patitos negros. ¿Quién se conoce la canción del patito negro? ¿Y la canción del patito feo? Ay, pobrecito, el patito feo. Pero adivinen, la canción dice al final que era un patito hermoso. hermoso. Entonces, terminamos nuestra patita. Recuerden que tienen que ser dos unidades. Así que vamos a pegarla en esta sección. Vamos a pegar en esta sección la parte de abajo de nuestro títere. ¿Ok? Vamos, papá y mamá, a ayudar en casa. para que nuestro títere nos quede lo mejor posible. ¿Sí? Y vamos a invitar a nuestros amiguitos para que jueguen con nosotros, ¿verdad? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido que nuestros amiguitos vengan a jugar en casa y les vamos a enseñar a hacer nuestro querido pato. Así nos va quedando. ¿Qué más le podemos poner, chicos? A ver... El pato tiene pelos. No, ¿verdad? El pato tiene pelos. No, no. El pato tiene plumas. Entonces, ¿lo sabemos? ¿Clarito? El pato tiene plumas. Un hermoso plumaje. Así que, ¿qué tal si hacemos un pequeño molde que se parezca a nuestras plumas? Entonces, nosotros hemos creado la idea que el niño puede dibujar su mano. ¿Sí? A ver, papás, ayuden a nuestros pequeñitos. A nuestros pequeñitos, perdón. Vamos a colocar la mano en el foamy. La mano de nuestros pequeñitos, la izquierda y la derecha y procedemos a realizar los moldes. Vamos a ver. La mano de nuestro pequeñito y realizamos el molde. Listo. Como la mía es un poco grande, nosotros ya tenemos una del tamaño de un niño pequeño. ¿Sí? Así como ustedes. Entonces, van a quedar más o menos de este lado. ¿Sí? Mano izquierda y mano derecha. ¿Listo? Procedemos a pegar las manos a nuestro querido títero. Pegamos con mucho cuidado. ¿Dónde vamos a pegar las plumas? ¿Les parece que abajo? No, ¿verdad? cuando abres la pluma queda cerca de nuestro tronco. Entonces, vamos a colocarla de este lado. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos queda. Uy, yo creo que ya nos está quedando bonito. así nos está quedando. ¿Qué tal? ¿Y qué les parece si les colocamos unas pequeñas plumas en el lado de la cabeza? Vamos a ver qué tal queda. Pueden hacer un molde creativo. Me parece que tres puntas puede ser. Yo elaboré esta forma. Tres pequeñas puntas. ¿Sí? y lo vamos a colocar entonces en esta sección. ¿Qué les parece si aquí en esta sección de la cabeza les gusta? Vamos a hacerlo para ver. ¡Guau! Está casi terminado, ¿verdad? Así que vamos a dejar que nuestro pequeño Pato Lucas vamos a dejar que las piezas sequen por completo. ¿Listo? Ok. Mientras el Pato seca, ¿qué les parece amiguito? ¿Qué les parece si compartimos algo de nuestra de nuestro querido Pato? ¿Sabían ustedes niños que el Pato es uno de los pocos animales que puede correr, que puede nadar y que puede volar? ¡Guau! ¿Sabían ustedes eso? Interesante, ¿verdad? El Pato puede correr, puede nadar y puede volar, ¿verdad? Aunque no huele tanto, él es capaz de desplazarse de un lugar a otro con sus alas, ¿verdad, niño? Bien interesante. Entonces, podemos llamar a papá y a mamá o podemos llamar a nuestro abuelito que está en el interior y decirle que hoy aprendimos algo nuevo. Entonces, chicos, cada vez que vean a nuestros animales, si ves un pato, recuerda que hay que cuidarlo y protegerlo. ¿Verdad, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dedito arriba o dedito abajo? Yo quiero que esté arriba, hay que cuidar a nuestras mascotas, ¿verdad? ayudarlas si están en peligro, darles de comer si tienen hambre y llevarlas al doctor, en este caso al veterinario si están enfermas. Entonces, cada vez que veas un pato, cuídalo y dale de comer. Chicos, entonces, ya está seco nuestro títere, ¿ok? ¿Les gustó el mensaje, ¿verdad? Ya está seco, eh, omitimos un punto, yo le coloqué dos círculos pequeñitos, pequeñitos del lado del pico, ¿sí? Y es el por donde nuestro amiguito va a respirar. ¿Vieron cómo quedaron las manitos? Las manitos de ustedes mismos que han elaborado. ¡Qué bonito! Y la chapaleta. Hemos terminado nuestro títere del día de hoy, amiguitos. Entonces, vamos a invitarlos a que lo disfruten, a que jueguen, ¿sí? Y a que se diviertan en casa, amiguitos. ¿Y qué tal? Vamos a recordar cómo hacía nuestro amiguito Pato Lucas, cuá, 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 cuá. ¿Sí? Nuestro amiguito Lucas hace cuá, cuá, cuá. Entonces, vamos a despedir con la canción de los seis patitos. ¿La recuerdan? Vamos a practicarla aquí. Había un patito muy especial guiaba todos con su cuá, 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 cuá. Guiaba todos con su cuá, cuá, cuá. Se fueron al río a pasear pues a los patos les gusta nadar y ese patito tan especial guiaba todos con su cuá, 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 cuá. Guiaba todos con su cuá, cuá, cuá. Después regresaron al hogar a comer un guiso que les hizo mamá pero ese patito tan especial guiaba todos con su cuá.